¡Nos vamos ya con el primer combate de la tarde! ¡Nos vamos ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡1,2,3,4!! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenerife a tenercer Tenerife a tener higher Tenerife a tener Tenerife, a tener a tener Tenerife una mejor Tenerife a rely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Foy en el misleading! ¡Foy, al icerder. ¡Foy en duh ditch! ¡Foy! 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 ¡ Questions! Let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ. Let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ. Let's go DJ. Let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ. Let's go DJ, let's go DJ. Let's go DJ, let's go DJ, let's go DJ. Let's go DJ, let's go DJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!